en este video vamos a ver como tener la funcion de un sensor de pedaleo o sensor pass en una bicicleta con un kit de ebike que no tiene la posibilidad de conectar un sensor de pedaleo porque el controlador no tiene el conector para activar el motor pedaleando voy a usar una luz de bicicleta cuesta unos 6 euros en tiendas chinas y esta luz tiene algo especial y es que funciona sin pilas es decir se enciende cada vez que pasa este iman por delante en teoria el iman va en un radio de la rueda para mostrar como funciona he puesto esta ruleta de imanes en una figura de lego esta ruleta forma parte de los sensores pass tradicionales los que se suelen montar en el eje pedalier de las bicicletas dentro hay una bobina que rodea un cilindro imantado y al girar el cilindro se comporta como un mini generador de electricidad como un dinamo y girandolo rapido llega a unos 3 voltios pero hay un problema y es que la tension que tiene de salida este mini alternador es a corriente alterna y no vale porque el motor va a tirones y no va del todo fino todos los controladores independientemente del tipo de motor ya sea corriente alterna corriente continua o si funciona con una bateria de 36 o 48 voltios todos tienen un circuito de alimentacion de unos 4-4,5 voltios de salida en corriente continua de hecho te lo marca el controlador en la pegatina ese circuito se usa entre otras cosas para alimentar el acelerador el conector del acelerador tiene normalmente un cable rojo positivo un cable negro negativo y segun la posicion del acelerador envia una corriente de retorno al tercer cable que es el de la señal esta tension varia de 0 a 4 voltios como ya digo dependiendo de la posicion del acelerador lo que vamos a hacer es conectar este pequeño dinamo al controlador y concretamente lo voy a conectar al conector del acelerador por lo tanto volviendo al tema de los tirones del motor para quitar esos tirones tenemos que pasar la corriente alterna que genera el dinamo a corriente continua por lo que necesitamos un rectificador uno que permita rectificar tensiones de un voltio en adelante en la salida del rectificador conectaremos el negativo al negro del conector del acelerador y el positivo que te lo marca en la placa como simbolo mas al cable de la señal es decir el que no sea ni rojo ni negro porque este cable puede cambiar de color de un modelo a otro de controlador el aislante de los cables de este mini generador de corriente es un barniz una pintura que lleva el cable que hay que quemarlo y una vez que este limpio el cable conectamos a la entrada de corriente alterna del rectificador el motor girara despacio si pedaleamos despacio si queremos que con un pedaleo lento haya mas tension tendremos que poner imanes mas potente y esto es algo que mostrare mas adelante el sensor lo podemos agarrar con bridas cerca del plato pero tuve un problema y es que la ruleta de imanes que tenia por casa no vale porque no quedan los imanes frente por frente al dinamo yo lo solucione poniendo imanes en el plato de la bici los imanes como ya sabemos tienen polo norte y polo sur da igual si ponemos mirando hacia el dinamo el polo norte o el sur lo que si es importante es no mezclar la orientacion sur con la norte y para que todos los imanes miren en un solo polo tenemos que ponerlos en el plato en la misma postura de como lo hemos cogido del grupo de imanes de esa forma todos tendrian el mismo polo mirando hacia el dinamo por ultimo para que no se muevan por la traccion del dinamo le ponemos un poco de cinta aislante funcionaria este sistema si conecto el acelerador funciona perfectamente el propio convertidor impide que haya corriente de retorno al dinamo por lo que ambos circuitos estarian separados el pequeño inconveniente que para mi no lo es pero puede que para algunos si lo sea es que cada vez que aceleras el condensador del rectificador se carga con 4 voltios y cuando dejas de acelerar tarda como medio segundo o una cuarta parte de segundo en dejar de acelerar esto se puede minimizar poniéndole un condensador de menos capacidad o solucionarlo directamente poniendo un diodo a la salida del rectificador que impida las corrientes de entrada hay otros tipos de dinamos por ejemplo puedes usar un dinamo de cadena o adaptar al plato cualquier otro tipo de dinamo incluso los hay con salida corriente continua y asi te evitas el tener que poner una placa rectificadora aunque yo creo que el que utilizo en este video es el que menos resistencia ofrece al pedaleo bueno pues es un metodo alternativo para tener un sensor pass en controladores que no tienen esta funcion y yo me despido hasta un proximo video